Los bárbaros que destruyeron Roma, el mayor imperio que el mundo había visto, vinieron del este. Durante 1500 años, sus nombres han sido sinónimos de una brutalidad sin sentido. Los Hunos, los Vándalos, los Godos, los Ángeles Infernales de la Historia, nuestros antepasados. Secretos Medievales Los libros nos dicen que con los bárbaros nació una época de oscuridad y caos. Que ese momento en la historia fue solo un intervalo entre la gloria de Roma y el resurgimiento de Europa en la Edad Media. Pero yo creo que la verdad fue bastante diferente. Sospecho que nos hemos dejado engañar por los pocos registros que quedan de la Alta Edad Media. Pienso que les debemos a los bárbaros mucho más de lo que reconocemos. Por toda Europa hay valiosas pistas del mundo que crearon. En esta serie iré en busca de nuestros escurridizos antepasados. Creo que su reputación de ángeles infernales es solo propaganda romana. Quiero averiguar quiénes eran en realidad. Pero primero quiero intentar resolver el misterio de por qué su legado ha permanecido oculto durante tanto tiempo. Aquí en la muralla de Adriano hay una pista de por qué ignoramos tan profundamente nuestro legado bárbaro. En estas piedras están registrados los nombres de los hombres que sirvieron aquí, en el ocaso del imperio y el comienzo de lo que llamamos la Edad de las Tenieblas. Esta es una piedra conmemorativa de un soldado romano. En memoria del difunto Dagvalda, soldado de la primera corte de Pannonia. Pannonia era la región que hoy ocupa Hungría, lo que significa que Dagvalda no nació romano, era un bárbaro. Y no era el único. Cuando estas erosionadas inscripciones romanas se miran con más atención, vemos que muy pocos de esos soldados provenían de Roma. Por nacimiento, la mayoría eran bárbaros. Pero cuando la viuda de Dagvalda puso esta piedra en su memoria, recalcó sus conexiones romanas. Prácticamente ignoró sus raíces bárbaras. No es de extrañar que ignoremos tanto acerca de los bárbaros. Hace 1600 años que los romanos abandonaron Gran Bretaña. Pero incluso actualmente, cuando queremos expresar poder, estabilidad, autoridad y riqueza, recurrimos a la época clásica. Imitamos a los romanos. Y no solo copiamos sus edificios. Como la viuda de Valda, todavía reverenciamos la cultura romana. Durante siglos, el latín estuvo en el centro de la educación y la religión europea. De modo que no es sorprendente que siempre se haya supuesto que las personas que destruyeron el imperio romano fueran simplemente salvajes e ignorantes. Estoy convencido de que las sociedades bárbaras deben haber sido tan complejas como cualquier otra. Cuando los bárbaros invadieron el imperio romano, debieron traer consigo ideas, formas de relacionarse entre ellos y sistemas de justicia. Será difícil encontrar evidencia de lo que fue esa cultura. Todos los relatos que tenemos sobre la caída de Roma fueron escritos por los romanos o sus aliados. Es una historia unilateral. Para los romanos, los bárbaros eran ignorantes, salvajes e incivilizados. Para los romanos, un bárbaro era solo un bárbaro. Si realmente quiero comprender el punto de vista de los bárbaros, la evidencia que estoy buscando tendrá que ser diferente. Aquí, en Gran Bretaña, hay solo un lugar donde comenzar. ¿Qué pensarían los bárbaros de la gente que era capaz de crear una estructura como esta, de más de 6 metros de altura y 115 kilómetros de largo? Hay muy poca evidencia de que hayan querido invadir esta parte del imperio. De modo que, ¿para qué era este muro? Debió ser algo bastante impresionante. Mostraba a los bárbaros el poderío del imperio romano. Pero sospecho que también a los soldados. Era una enorme hazaña de ingeniería, algo en cuya construcción habían participado para la mayor gloria de Roma. Adriano no era un hombre que quisiera seguir expandiendo el imperio romano. Quería detener su expansión y tener una barrera clara que dijera, este es territorio romano y esto no es territorio romano. También era una línea cultural. A este lado del muro se extendía un imperio enorme y seguro por miles de kilómetros. Ser romano, incluso formar parte del imperio romano, significaba pertenecer a un club extremadamente poderoso. Uno era parte de la sociedad más poderosa de la tierra. El ejército estaba en el centro de esa sociedad. Sin el ejército, el imperio no era nada. ¿Dejaron algo los soldados? ¿Se han encontrado armas en el muro? En realidad muy pocas, porque los soldados debían cuidar sus armas. Era su obligación. Pero hemos encontrado cosas, especialmente arcos, arcos compuestos. Por ejemplo, este pequeño trozo es parte del extremo de un arco. Se llama polea. Está en el extremo final. La cuerda pasa por aquí. Es una parte muy importante, porque no solo fortalece el arco, sino que también ayuda a que sea eficiente, rápido y preciso. ¿Y se supone que ese fue un invento romano? No, 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 no. El uso de este arco compuesto es algo que entró al imperio romano desde el este. Fueron los romanos los que adoptaron y adaptaron la tecnología de otro pueblo. Tecnología bárbara. Lo que tiene de especial este arco oriental es que el extremo está tallado en hueso, de modo que la cuerda puede tensarse más fuertemente. Con esa innovación habían transformado los simples arcos y flechas en un arma que ganaba las guerras. De modo que en el corazón de la máquina imperial de guerra hay evidencia de la destreza y el ingenio de los bárbaros. Pero esa no es la única razón por la que al desentrañar el misterio de la edad de las tenieblas, este arco podría ser una pista valiosa. Para los romanos era simplemente una pieza eficiente de tecnología militar, y eso es lo que nos parece en la actualidad. Pero para los bárbaros del oriente era mucho más que eso. Para ellos era un ícono cultural. Para mí como antropólogo es un objeto poco común que nos da una cierta idea de la visión del mundo de los bárbaros. Es una vía para llegar a la mente de nuestros antepasados. Así es como el arco debía ser disparado. A Casho y Loyos le ha tomado muchos años adquirir la destreza de los guerreros nómades de la Alta Edad Media. Él ha tratado de comprender su cultura desde el interior, pero yo todavía no puedo imaginar cómo podría ser. Si uno hace lo que hacían tus antepasados, puedes acercarte más y más a ellos. Si no uso el arco y no monto el caballo, no hay contacto. Pero lo hago todos los días, dos veces al día, y cada vez que me acerco más, puedo pensar sobre el pasado. Me siento en la yurta, hago fuego, es igual. Hace dos mil años era igual. La gente disparaba mientras cabalgaba. Creo que estoy un poco más cerca. La vida del guerrero, la persona y su caballo eran muy cercanos. Esos guerreros nómadas eran individualistas y estaban cazados con sus caballos, hombre y caballo juntos, incluso en la muerte. Primero se cavaba una tumba para el hombre, luego para el caballo. Se le ponía la silla, la brida y todo lo demás al caballo, y lo bajaban a la tumba. Después, le disparaban. Hay muchos arcos en los cementerios. Pasar algo de tiempo con Loyos me hace entrever la mente de los bárbaros. Puedo notar en qué universo tan diferente vivían estos guerrilleros comparado con el mundo centralizado y jerarquizado de un legionario romano. La pasión y el compromiso de Loyos es una forma de entrar en ese mundo. Pero necesito algo más tangible. Mi viaje a través de la Edad de las Tinieblas empieza en los últimos días del imperio, al comienzo del siglo V. Esa fue la época en que los romanos hicieron este mapa extraordinario que se extendía desde Britania en el oeste a China en el este. Es realmente un diagrama del mundo que ellos conocían. Como todos los caminos llevan a Roma, combina la simplicidad de un mapa de metro con el detalle de los caminos planificados. Lo llevaré conmigo como un recordatorio constante de por qué sabemos más sobre los romanos que sobre los bárbaros. Ningún mapa de los bárbaros ha sobrevivido. Ni siquiera sabemos si hicieron algunos. Esa podría haber sido la configuración de nuestro mundo actual, de no ser por un suceso trascendental que ocurrió en pleno invierno del año 406. Ocurrió en la frontera más importante de la Europa romana. El Rhin. Fue aquí que la barrera más importante de Roma colapsó. La represa que contenía a los bárbaros se rompió. Para la gente de Europa, la vida nunca volvería a ser la misma. Al comienzo del siglo V, tribus germánicas emigrantes se trasladaban por las llanuras europeas en dirección al mundo romano. Fue aquí, en el río Rhin, que alcanzaron los límites del imperio. Para esos pueblos emigrantes era una barrera que había que cruzar y luego olvidar. Como el muro de Adriano, la frontera estaba protegida por fuertes y defendida por tropas de soldados. Pero soportaba mucha más presión. El enemigo estaba tratando de penetrar. Detrás de mí había una ciudad fronteriza, Pax Romana, y frente a mí, Germania. Este es el lugar al que llegaron los bárbaros. Los romanos denominaban bárbaros a cientos de grupos tribales diferentes y a incontables jefes del norte y el este de Europa. Pero, ¿de dónde venían y por qué? Con los vándalos a la cabeza, ¿llegaron aquí a Mainz? Los libros romanos no lo dicen. Pero actualmente, gracias a la tecnología moderna, tendré una vista aérea de Europa y trataré de averiguar por qué. En la edad de las tinieblas, cuando la gente llegó del este hacia Europa, ¿qué rutas tomaron? Los pueblos migratorios que venían de la estepa euroasiática tenían varias rutas de acceso a Europa. Una era cruzar la boca del Danubio a lo que era el norte de Grecia, otra por el centro a través de la Puerta Morava, luego otra más hacia el oeste, llegando al Rin, y por último, una que daba acceso a la Galia o el norte de Francia. Son ríos de cientos de metros de ancho y en las partes más angostas fluyen muy rápido. No eran como hoy, que simplemente se cruza en automóvil por un puente. Son barreras geográficas importantes y puntos estratégicos de bloqueo. Cuando los vándalos llegaron a esta barrera a comienzos del siglo V, no solo debían enfrentar el río, sino el poder de la marina romana. La amplitud de la flota romana solo se hizo evidente en la década de los 80. Mientras excavaban el fondo del Rin, los arqueólogos se dieron cuenta de la importancia de unas maderas antiguas que encontraron enterradas en el barro. El descubrimiento demostró que los romanos consideraban la amenaza bárbara tan seriamente como para establecer una flota fluvial extraordinaria. El método de contar los anillos de los árboles ha sido usado para fechar con precisión la madera usada en los últimos días del imperio. Estos eran los barcos que defendían el imperio de la primera línea de los bárbaros. Patrullaban el río dos veces al día, entre fuertes construidos a unos 30 kilómetros unos de otros. Eso enfrentó a los vándalos y sus aliados a un elemento disuasivo formidable. Pero yo quería saber quiénes eran los que empujaban a los vándalos y sus aliados contra la frontera. Aquí vemos cómo los hunos salían de la estepa eurasiática y empujaban a los pueblos que estaban delante de ellos, de modo que presionaron las fronteras del imperio y terminaron desesperados por poder entrar. Los ejércitos hunos de arqueros a caballo podían avanzar 2.400 kilómetros en una semana. Eran diferentes a los lentos grupos migratorios como los vándalos. Los hunos se precipitaron hacia el oeste y empujaron a las tribus más estables contra la frontera. Cruzar el Rhin era obviamente difícil. Era una zona fuertemente defendida, pero en una ocasión, el último día del año 406, una confederación dirigida por los vándalos cruzó el Rhin en Mainz cuando el río estaba congelado, de modo que ingresaron al imperio sin mojarse. Esto significó el colapso de la autoridad romana al norte de los Alpes. Ese fue el momento, una fría noche de invierno del año 406 en que los bárbaros aprovecharon la ocasión. Fue el lugar en que dos mundos chocaron. Ese fue uno de los momentos definitorios de la historia europea. La edad de las tinieblas había comenzado. Solo dos años después, San Jerónimo, el estudioso e historiador, describió el resultado. Ahora diré algunas palabras sobre nuestras miserias actuales. Incontables tribus salvajes han invadido todo. La otrora noble ciudad de Mainz ha sido capturada y destruida. Muchos miles han sido masacrados en su iglesia y a aquellos a quienes la espada ha perdonado afuera, el hambre diezma adentro. No puedo hablar sin llorar. No hay duda de que los vándalos destruyeron y saquearon Mainz. Pero, ¿por qué lo hicieron? ¿Es posible que 1500 años después pueda descubrir qué los motivó? La mayoría de los pueblos que invaden una ciudad de otro pueblo y se queda allí querría mantenerla en buenas condiciones. Pero me dicen que la destruyeron por completo, sin... Creo que esas tribus migratorias no tenían idea de lo que significaba la vida en una ciudad. No sabían que la ciudad en sí tenía un valor. Si no querían la ciudad, ¿qué es lo que querían? Creo que querían botín y fama. Y para las primeras tribus germanas la fama era un motivo dominante. Los vándalos querían fama y su botín. El oro romano era lo que reflejaba su deseo de gloria. ¿Pero qué hicieron con el oro? Lo retrabajaron. ¿Hicieron sus propios objetos con el oro? Lo convirtieron en ornamentos en su propio estilo. ¿Así que tenían buenos artesanos? Sí, así es. Así es. La calidad técnica es perfecta. Es totalmente sorprendente que esa gente pudiera producir ornamentos tan maravillosos sin tener un taller establecido. todos compartían la misma forma de vida. Vivían en sus carretas y eran increíblemente móviles. Acarreaban su patrimonio con ellos en sus carretas. para entender a los bárbaros hay que adoptar su forma de pensar. Ser civilizado no significa tener que vivir en edificios de piedra ni siquiera significa vivir en ciudades. Las tribus como los vándalos no buscaban asentarse. Acarreaban su patrimonio consigo. Se movían lentamente en grandes números con sus carros y pertenencias. Saqueaban la ciudad, tomaban lo que era valioso para ellos y seguían adelante. no necesitaban ni querían acueductos o anfiteatros. No eran salvajes ignorantes, simplemente valoraban cosas diferentes que los romanos. Ha sido difícil encontrar evidencia de esta gente en tránsito. Pero ocasionalmente surgen nuevas pistas de la vida en la edad de las tinieblas. En Austria, los arqueólogos están estudiando uno de los más importantes cementerios del siglo V que se hayan encontrado. Está surgiendo evidencia tangible sobre la forma de vida de la gente de la Alta Edad Media. Pero también han descubierto algo más. Algunos de los cráneos están extremadamente deformados. Su estudio revela algo bastante inesperado acerca de las creencias y prácticas de la gente que vivió aquí. En este cementerio de la edad de las tinieblas, espero encontrar pistas que me ayuden a comprender a los bárbaros más escurridizos. Los unos. Los arqueólogos han encontrado 166 esqueletos en este lugar y María Teschler, una antropóloga forense, ha hecho un descubrimiento notable. Al menos tres de los cuerpos tienen cabezas deformes. Comparados con los cráneos corrientes, estos están muy deformados. Yo diría que este es el más impresionante. Es el cráneo de un hombre joven de unos 20 años de edad. Es el que muestra la deformación más severa. Esta no es una deformación natural. Estos cráneos fueron deliberadamente deformados durante la infancia. Usaban una venda apretada. No sabemos de qué material. Probablemente cuero o algún otro material. Comenzaban con la deformación a una edad muy temprana. Pareciera que poco después del nacimiento, porque en ese momento el hueso es muy blando. si se aprieta bastante se puede hacer crecer el cráneo de una manera diferente. Sí. ¿Por qué un progenitor le haría eso a su bebé? Creemos que es una costumbre de los unos. Tal vez los habitantes de este lugar quisieron copiar esa costumbre. ¿Y por qué querían ser como los unos? porque los unos eran individuos poderosos, un pueblo poderoso y querían ser como ellos. Este es el tipo de evidencia que necesito para poder ver a los bárbaros desde un punto de vista que no sea el romano. Para la gente de ese remoto valle en la montaña, los bárbaros más demonizados de todos, los unos, no eran salvajes que debieran temer o despreciar. Eran tan atractivos y poderosos que la comunidad quería que sus propios niños se parecieran a los unos. Hungría, el país que Atila, el uno, el llamado azote de Dios, el más famoso de todos los bárbaros, es el que decidió usar como su base de operaciones. lo más desconcertante es que aunque hemos oído hablar de Atila, los unos dejaron pocos rastros del tiempo que pasaron en Europa, son prácticamente invisibles. casi toda la arqueología que quedó es el polvo y el carbón de las ciudades que quemaron. al menos los vándalos dejaron ornamentos de oro. Los unos pasaron como un destello por Europa, como un cometa por el cielo y desaparecieron casi tan repentinamente como llegaron. Voy junto al antropólogo Janos Starry a encontrarme con un hombre que ha dedicado su vida a la búsqueda de los unos y que no confía en la historia romana. Obviamente, encontrar lo que sea acerca de los misteriosos unos no será nada fácil. Es un problema constante de la arqueología poder confirmar las teorías con descubrimientos porque los huesos no hablan. No hablan, es un gran problema. Sí. Peter Tomka me guiará por el paisaje del pasado de su nación. Ah, ¿el Danubio? ¿Dónde está el Danubio? Usando mi mapa romano localiza a Hungría a Pannonia en el mundo antiguo. ¿De dónde vinieron los otros? Vinieron de allá. ¿Del otro extremo? Sí. ¿Recorrieron todo? Así es. ¿Y llegaron hasta allá? Sí. ¿Aquí está Pannonia? Sí, esa es Pannonia. Después de años de búsqueda, literalmente encontró un tesoro cerca de su casa en la ciudad provinciana de Gyor en el noroeste de Hungría donde hizo un descubrimiento sorprendente. Ese es Gyor. Fue aquí donde encontró un tesoro de la edad de las tinieblas. Esa es la zona de excavación. Un descubrimiento tan poco común que daría nueva información sobre esa gente invisible. Solo pudo pertenecer a un uno. Dice que estuvieron realmente aquí, en este lugar. ¿Los unos estuvieron aquí? Sí. Definitivamente. ¿Qué fue lo que encontró Peter Tomka que era tan convincente? Le mostrará algo que prueba que es un objeto uno. Bien. Es una pequeña escultura cubierta de oro. Es un animal no muy realista. Esa es la oreja, la cabeza y el cuello. ¿Y algo del cuerpo? La verdadera importancia de este hermoso objeto solo se me hizo evidente cuando Peter me contó sobre descubrimientos similares. Por fin pude precisar el origen de esos guerreros. Encontraron objetos similares. Con un mapa me explicó que pequeñas esculturas de caballos de oro tal como esta se han encontrado en un arco que comprende toda la región desde el presunto lugar de origen de los hunos en el este de Siberia hasta Hungría. De modo que estos pequeños caballos eran señales indicadoras de donde viajaron los hunos del Asia central hasta Hungría. Sí, esas son las pruebas. Por primera vez encontré evidencia que fuera bárbara, no romana. Los hunos se trasladaron desde Asia a Europa. Pero había algo más. El próximo descubrimiento simbolizaba la fuerza en el corazón de la cultura de los hunos. Reliquias. Encontramos esto. ¿Son de un verdadero arco uno? Sí. Son partes de un arco uno. Esto es oro. Es la decoración de oro de los hunos. ¿Todas estas partes eran de oro? Dijo que él piensa que es un símbolo muy especial porque es imposible disparar con esto. ¿En realidad no lo usaban para disparar flechas? Sí, era un arco dorado. No era para disparar. De modo que es un arco que perteneció a un líder de los hunos. Sí. Es un arco de oro. Era de un líder. De modo que el arco que los romanos usaban porque era eficiente, los hunos lo enterraban con sus líderes. El arco era una expresión de su identidad. El arco dorado ni siquiera era funcional. Representaba el poder y el estatus de su dueño. Los hunos no nos dejaron pueblos ni ciudades. Transportaban su cultura y la enterraban con ellos. Los hunos tenían cultura y destreza, pero para lograr el éxito militar que tuvieron, también debieron tener disciplina y dedicación. a los hunos que pasó con Atila y su imperio. Saquearon muchas de las ciudades más importantes del imperio romano mediante ataques relámpagos desde su base en Hungría. pero para mantener su imperio necesitaban pasto. En Hungría se quedaron sin estepas y entonces desaparecieron. Algunos debieron cambiar su forma de vida y fueron absorbidos por la sociedad campesina. Otros debieron regresar al este. Pero el mayor secreto de estos comienzos de la edad de las tinieblas es el de un pueblo que no destruyó ciudades ni era de guerreros nómadas. Un pueblo que conquistó y luego se asentó. Vivieron igual que los romanos y dejaron un glorioso legado tras sí. Un legado que permaneció deliberadamente oculto durante casi 1500 años. Esta es Ravenna en el norte de Italia. Actualmente es una ciudad tranquila y pintoresca celebrada por su legado bizantino, el arte y la arquitectura del Imperio Romano de Oriente. Pero, ¿eso es todo? En realidad mucha de la gloria de Ravenna no es en absoluto romana sino bárbara. Tal como los vándalos cruzaron el Rin, otro grupo, los godos, fueron empujados dentro del Imperio por los Hunos. Aquí en Ravenna los godos se apoderaron de la última capital del Imperio Romano de Occidente. Durante 33 años bajo el reino de Teodorico, Ravenna fue igual a cualquier capital romana. Teodorico renovó y reformó sus instituciones. Mejoró y realzó su esplendor y en unos pocos años creó una de las maravillas de su época. Esto debió ser como cruzar las puertas del cielo. Si esta hubiera sido una edad de tinieblas, entonces esta sin duda era una catedral de luz. esta basílica construida por Teodorico hace casi 1500 años es San Apolinaria Nuovo, una de las joyas más brillantes de la edad de las tinieblas. Quisiera que vieran los mosaicos desde esta posición. Pueden ver que la parte del fondo brilla, refleja la luz de las ventanas porque la hicieron de cubos de cristal y cubos de oro. Las túnicas de los santos son opacas porque las hicieron con cubos de mármol para dar la impresión de lana de textiles. Estos trabajos fueron encargados por Teodorico, el rey Godo. Sin embargo, la mayoría de los visitantes actuales piensan que son mosaicos romanos o bizantinos. ¿Por qué lo creen? ¿Es porque todos hemos sido condicionados para suponer que un trabajo de esta calidad debe ser romano? Tal vez haya otras razones. Mientras observo más detenidamente, me pregunto por qué hay tantas cortinas de mosaico en una escena de tanto esplendor y qué significan esas manos que no están unidas a ningún cuerpo. ¿Podría averiguar las respuestas a estos acertijos bárbaros en la ravena actual? ¿Los mosaicos todavía se hacen aquí de la misma forma que en la edad de las tinieblas? Solo trabajadores muy calificados podían producir mármoles y vidrios que reflejaran o absorbieran la luz en la forma deseada. Para un inmigrante bárbaro, el efecto de convertir pequeñas piezas como estas en obras de arte debió parecerle algo mágico. ¿Puedo cortar uno? ¿Cortar usted? Sí, hágalo. Bien. Solo un poco. Eso. Perfecto. ¿Se puede usar o no? Sí, sí, lo usaré. ¿La forma buena? Lo usaré. ¿Aquí? No, aquí. Aquí es mejor. Sí, ahí está bien. Muy bien. Estas piezas, llamadas teselas, se cortan y se colocan siguiendo un diseño que a veces solo se puede apreciar a cierta distancia. El mosaico dorado se hacía poniendo una lámina de oro entre capas de vidrio transparente. Era un arte lento, caro y muy hermético y solo era encargado por los ricos y poderosos. Los gobernantes posteriores siguieron con la costumbre. Esta es una copia del famoso retrato de Justiniano, el emperador romano bizantino que gobernó Ravenna después de Teodorico. En San Apolinare quiero ver si el misterio de las cortinas me parece un poco más claro. Ahora me doy cuenta que significó mucho trabajo, que debe haber sido hecho con un propósito muy deliberado. ¿Qué se supone que representaban? Esa parte del mosaico representa el Palacio Real. Todo el mosaico fue mandado a hacer por Teodorico, pero ha sido cambiado, alterado. Podemos decir que fue vandalizado por los bizantinos porque algunas imágenes han sido destruidas. Las imágenes que retrataban a Teodorico, a miembros de su corte, de su clero y que figuraban entre las columnas. Los reemplazaron por cortinas, pero todavía pueden ver las manos aquí. Aquí hay una, otra allá, otra aquí, otra más y otra más. Todavía se pueden percibir las aureolas de las cabezas que desaparecieron. Todos esos elementos nos indican que en las imágenes previas han sido destruidas. Podríamos decir que fue un acto de censura. Los que sucedieron a Teodorico dejaron deliberadamente algunos rastros de su presencia. Las manos en los pilares enfatizan su propia habilidad para destruir su reino bárbaro. El imperio que regresaba estaba decidido a desterrar totalmente de la historia la imagen de Teodorico. Pero todavía subsiste una singular imagen de él. Este es un medallón hecho en el año 500 y es la única imagen que tenemos de Teodorico. Tal vez puede ver que tiene cierta semejanza con el mosaico. Ciertamente hay una semejanza entre la cara de Teodorico en el medallón y la imagen de Justiniano en la que estuve trabajando. El medallón muestra a Teodorico sin corona y vestido con sencillez. Una investigación reciente probó que la corona y el broche en el mosaico del emperador Justiniano fueron agregadas después al igual que el nombre de Justiniano. ¿Es posible que la cara del mosaico una vez fuera la de Teodorico? ¿Qué pasaría si comparáramos la imagen de cerca? Así que realmente lo eliminaron. Sí, en realidad lo eliminaron. Al regresar, los romanos se sintieron tan amenazados por esta evidencia de una cultura bárbara que decidieron eliminarla. Pero no fueron capaces de ocultar la tumba de Teodorico, una afirmación declarada de sus orígenes bárbaros. Esta es una de las construcciones más importantes que tenemos en Ravenna. Es el mausoleo de Teodorico. Hay algunos ecos de su infancia en las llanuras de Europa del Este. Para muchos la forma del techo se asemeja a la de una yurta, la tienda que usaban los nómades procedentes del Este. Sabemos que Teodorico provenía de un pueblo nómada, pero mientras estuvo en Ravenna estuvo en un palacio, no en una tienda. La mayoría de las personas elegirían vivir en un palacio. Sí. Hasta un nómada. ¿Cómo construyeron el mausoleo? Porque algunos de estos trabajos en piedra me parecen demasiado buenos. Sí, es muy bueno. Y en esta construcción no emplearon argamasa. El gran domo del techo fue esculpido de una sola piedra que transportaron por el mar Adriático desde Istria en la actual Croacia. Sarro la encontró inmediatamente en mi mapa. Esta es la zona de donde proviene la piedra para el mausoleo. Istria. Istria. En Croacia. Ese es Chipre. Sí. Y esta es la Tierra Santa, ¿verdad? Sí. Este es el río Ganges. Sí, el Ganges. Sí. En el fin del mundo. ¿Dónde está el fin del mundo aquí? Bajo Teodorico, los godos establecieron un reino que anunciaba la forma de la Italia moderna. Tal vez fue el primer paso hacia la creación de la Europa moderna. Pero no me interesa tanto la amplitud de su poder, sino más bien en lo que creían. ahora me dirijo al norte para ver uno de los ejemplos más espectaculares de la visión espiritual de Teodorico. El siglo V fue una época de agitación religiosa y Teodorico era un cristiano arriano, no un católico romano. Los arrianos como Teodorico no creían en la Santísima Trinidad. No podían aceptar la divinidad de Jesucristo. Para la Iglesia Católica eso era una herejía. Este sendero en el sur de Austria una vez llevaba a una ciudad amurallada encaramada arriba de una montaña y que desapareció hace mucho tiempo. Era el lugar en que Teodorico protegía ambas ramas del cristianismo y las dejaba practicar su culto. en la cima de la montaña están las ruinas de dos iglesias antiguas una junto a la otra. La Iglesia Católica a un lado y aquí a unos 45 metros la Iglesia Arriana. Cuando las dos congregaciones practicaban su culto una y otra debieron escuchar sus oraciones. este bárbaro justo y civilizado dijo una vez no podemos ordenar la religión que deben tener nuestros súbditos ya que a nadie se le puede forzar a creer contra su voluntad. Aquí y en Ravenna los godos demostraron una tolerancia extraordinaria una tolerancia que tal vez no esperábamos encontrar entre los bárbaros y que quizás no tengamos en la actualidad. La gente todavía viene aquí en peregrinación y aunque no honran la memoria de Teodorico a mí me parece que de todos los bárbaros él es a quien deberíamos recordar. Los bárbaros han sido rechazados como los ángeles infernales de la historia. Durante 1500 años hemos tenido una visión unilateral de ellos. He descubierto que no hay una etiqueta única que pueda aplicarse a las diversas tribus que le quitaron Europa a los romanos. Los vándalos que irrumpieron por la frontera de Mainz simplemente valoraban otras cosas y una forma de vida diferente. Los Hunos formaban una fuerza militar que fue capaz de rivalizar y dominar a los romanos ayudados por una tecnología que cambiaría la forma de hacer la guerra durante mil años. Además era un pueblo sofisticado con una cultura propia. El reino godo progresista de Teodorico demostró al menos ser un símil de Roma y en muchas formas superior especialmente en la tolerancia. Este mundo bárbaro amenazó de tal forma a los romanos que sus historiadores y propagandistas trataron de borrarlo de la historia. La historia de la historia de la historia de La abuse